Desde hoy me quedo solo, solo Desde hoy me siento libre, hoy he renunciado Desde hoy me alejo del amor, me alejo de tu amor Porque no puedo amar, si en el amor solo encontré dolor Por eso hoy del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión que un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor no nació para mí No soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Quiero ir solo, solo, solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor ¡Salud! 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 Para disco éxito ¡Vete de Motube! Me alejo del amor, me alejo de tu amor Porque no puedo amar, si en el amor solo encontré dolor Por eso soy del amor, no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión que un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor no nació para mí No soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Quiero ir solo, solo, solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Yo te digo adiós al amor Porque tu traición me causó dolor Me causó dolor, mucho dolor Yo te digo adiós al amor Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque tu traición me quedo solo, solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Quiero ir solo, 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 solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Todo lo que me siento libre, libre Todo lo que me siento libre, libre Como dice Para la familia Moni Un abrazo Oye que rico Solo con mi soledad Solo con mi soledad Para todos los amigos bailadores La gente que está compartiendo hoy en esta buena tarde Empieza a estar de alegría Ya saben las entradas completamente populares Vamos chicos, chicas, ingresen Bueno, por... Bueno, por... Un abrazo